...torres preciosa, la habilitación de Torres a las espaldas de Rodríguez la va jugando para Araujo, buscar Araujo, para mí es penal, para el árbitro también hay penal para Uruguay, había la proyección muy buena por parte de Araujo a las espaldas de Rodríguez, Morton lo empujó el número 5 y por lo tanto esto va a ser penal para la selección celeste como lo vio Cardoner desde la zona alta del Estadio Centenario Arrancal 2023 con un Polpac en 0 kilómetros Bernard Bergen tiene entrega metida, hay que además Odolos Messi te lo llevas con regalos, Bernard Bergen 50 años junto a Volkswagen lo mejor de Uruguay ha estado por el sector de la izquierda lo mejor de Uruguay hasta el momento ha sido las proyecciones, la manera de encarar la manera de buscar de Araujo y ahora consigue un penal, tan tonto como claro y le va a pegar el señor Facundo Torres a la pelota 1, 2, 3, 4, 5 camisetas uruguayas esperando el rebote son varias más cubanas, esperando lo que puede ser porque no la tapada de Aros Arena, quiere romper la red de la tribuna en Colombia, se prenden los teléfonos celulares en todos los lugares que tiene justamente el Estadio Centenario para filmar lo que puede ser la apertura del score ahora sí proceda, dice el árbitro del partido el brasileño Machado Arco de la Colombes es alto el guardameta cubano, estamos hablando de Aros Arena Facundo Torres que toma corta carrera para rematar baila sobre la línea fatal el arquero Aros Arena ahora sí habilita al árbitro del partido 26-30, le va a pegar Facundo Torres a la pelota pierna zurda, remató gol 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 uruguayo Facundo Torres remató contra la punta zurda del arquero Aros Arena que bailó demasiado pero fue directamente al palo derecho comiéndose el leve amague de Torres para en 27 minutos abrir el score en esta noche fría en la ciudad de Montevideo Uruguay 1, Cuba 0 Facundo Torres pone la primera alegría celeste de la jornada gran definición de Facundo Torres se paró por corta carrera miró cuando se paró ya sabía a dónde le iba a pegar el arquero se movió para un lado, para el otro, para acá, para allá pero Torres lo fusiló el arquero para un lado, la pelota para el otro y Uruguay que gana por 1 a 0 ojalá encontremos la tranquilidad para jugar porque nos estaba acostando seguinos en las redes arroba futbol club para de la aquí va Brian Rodríguez con el esférico centro que va al medio balón que terminan sacando los cubanos le va a quedar a Torres Torres que baila viene para Piqué le da la saca un justo gol 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 uruguayo maximiliano Araujo en 35 minutos una corrida por la tribuna América vieron el centro despejaban la pelota los cubanos la mandábamos adentro no quería entrar el esférico sacaron en la línea por parte de Méndez el balón se la terminaron dejando Araujo que quedó con arquero libre para rematar dentro del área chica y en 35 minutos en una jugada sucia como ha sido buena parte del partido amplía ventaja la celeste Uruguay 2 Cuba 0 voy a ser claro sin merecimientos Uruguay amplía esa ventaja los merecimientos los dejamos para después lo cierto es que hace unos minutos que Uruguay cuando tenía la pelota buscaba asociarse de primera buscaba amigarse con la pelota lo que no había hecho en el resto del partido llegaron varios toques hasta que apareció un remate que terminó en el palo y ahí apareció de nuevo Araujo para vencer definitivamente la resistencia del arquero cubano y marcar el 2 a 0 yo no sé si es largo el resultado si el resultado es corto o qué hemos mejorado en los últimos minutos y ganamos 2 a 0 seguinos en las redes arroba futbol club huy que salta la Gracias.